Medellín, todos por la vida. Es importante resaltar del POT el fortalecimiento de las centralidades, tanto del norte, del sur, como del centro de la ciudad. Cuestionamientos existentes que van a permanecer en el tiempo con el proyecto vial del río, que deben ser aclarados, pero la centralidad que corresponde al centro de la ciudad de Medellín hay que fortalecerlas en el centro tradicional. Está bien que esté innovación y estén otros como el río, pero el centro tradicional debe ser fortalecido por el plan de ordenamiento territorial. Otro tema importante es la exoneración para el cobro de obligaciones urbanísticas, infraestructuras hospitalarias de tercero y cuarto nivel por el déficit de camas en la ciudad de Medellín de más de mil camas. Eso es un estímulo para que se hagan este tipo de inversiones. Considero que es fundamental darle la posibilidad que se perdió durante 10 años de recuperar el control sobre el ordenamiento de la ciudad y el tema de fortalecimiento del componente rural de la ciudad de Medellín. Medellín, todos por la vida.